Ferriz de Conn detrás de la campaña golpista contra AMLO. En redes sociales se filtró la conversación que sostuvo el periodista Pedro Ferriz de Conn con presuntos empresarios del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, en la que conspiran contra Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Todos ellos son miembros del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. En la conversación Ferriz de Conn expresa a Carlos Chavero, Carlos Sánchez, Eduardo de la Fuente, Gustavo de la Serna, Jorge Alegría, Javier de Uriarte y José Tena que en su programa de radio tiene una campaña para desconocer a López Obrador. Tengo una campaña que voy a usar en el programa hasta que me lo quiten, de no tenemos presidente, no hay gobierno, dice. Además, expresa que el país volverá a tomar rumbo solo si los empresarios entran en una zona de riesgo. Para que cambien las cosas vamos a tener que arriesgar y entonces podremos empezar a despertar de esta pesadilla, señala. La comunicóloga Camila Martínez posteó en su cuenta de Twitter el hilo conductor de la presunta operación para sabotear al gobierno de AMLO. En la reunión se habría acordado un llamado a la desobediencia civil y a la desestabilización económica. Difícilmente podríamos levantar nuestras empresas si, aparte de que traemos la soga en el cuello, hay un gobierno que no nos hace concesiones, que no nos da oxígeno para seguir respirando. Debemos tener actitudes diferentes, señala el presentador de noticias. Así lo externó Camila Ramírez en Twitter. Hace unos días se llevó a cabo virtualmente una reunión a la que asistió un grupo de empresarios junto con Pedro Ferriz. En conjunto se acordó la desestabilización coordinada del gobierno. Algunos de los presentes nos filtró el audio y lo compartió. En la llamada, Ferriz de Con y los empresarios también señalan que Carlos Salazar Lomelí, presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, solo fue a perder el tiempo a Palacio Nacional y se puso de tapete, pues no ayudó en nada a los empresarios. Por ello estarían pensando en relevarlo y poner en su lugar al presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. El periodista también menciona que en la estrategia estaría incluido el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien en próximos días se va a levantar para desconocer a AMLO. Se está cocinando que el propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se va a levantar y va a decir bajo estas condiciones el occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al presidente de México. El comunicador aludido se pronunció al respecto en un pequeño video de tres minutos que subió a su página web en el que confirma la veracidad de la grabación, pero asegura que no fue con empresarios, sino con sus exalumnos del ITAM. En el mismo, asevera que es AMLO el que ha degradado a las instituciones, pero nadie se arriesga a debatirle y dar un paso adelante. Yo lo que sostengo en esa plática es que México va derechito al socialismo y no lo podemos permitir, dice el comunicador. En un Twitter aseveró lo siguiente, Los gobernadores son clave para frenar los excesos obsesivos de la 4T, pero no por la vía fiscal, esa causará más división entre los estados. Armen controversias constitucionales sobre el presupuesto 2020 y paren las obras, el tiempo apremia. Aconseja en su Twitter este golpista, deleznable. Y por lo mismo, he hecho un exhorto a gobernadores para que presenten controversias constitucionales, como yo ya hice de manera particular sobre el presupuesto y las obras que está tratando de seguir el presidente de la República, cuando tenemos aquí una dificultad brutal económica, añadió. En Facebook publicó, La burla de un gobierno por su sociedad, yo no me rajo, Pedro Ferriz de Con. Sin embargo, de la campaña contra AMLO, en específico, de su desconocimiento a AMLO y la participación de Enrique Alfaro, no dijo nada. No obstante, este domingo, el comunicador escribió en su cuenta de Twitter, que a diferencia del conductor de TV Azteca, Javier Alatorre, él no reconoce a AMLO. Así lo dijo en Twitter, A diferencia de Javier Alatorre, no reconozco a AMLO, ni como demócrata, ni como defensor de la libertad. No la tiene ni en su gabinete. Presidente imperial, populista, habilis, ameriquensis. ¿Quién extingue fideicomisos públicos es demócrata? Se preguntó. Algo que cabe mencionar, es que los mismos supuestos empresarios, le exigieron un líder, para sus planes. A lo que el pseudo periodista, no respondió. Tal vez quiera ser él, veamos si se atreve. Incluso, el miserable golpista se atreve a afirmar, que necesita a las mujeres y su impulso, para sus maquiavélicos planes. Y pone como ejemplo, la última marcha feminista, que según él, fue muy exitosa. Pero se le olvida, que antes que nada, él utilizó a una mujer, como su amante, y luego la desechó. Y también hizo ver a su mujer, como una basura, cuando él mismo regresó con ella. De este tamaño, es la amoralidad de este tipo. Que se siente con las ínfulas suficientes, para retar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando tiene cero respaldo social. Y por López Obrador, votamos más de 30 millones de mexicanos. Según cifras oficiales. Porque estoy seguro que fuimos más. Pero el INE, trató de maquillar, incluso con la victoria de AMLO, las cifras. Informó Mr. Politicón, nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!